Este pasaje del Evangelio según San Mateo, el pasaje del día de hoy que se refiere a la madre y los hermanos de Jesús, casi siempre uno como predicador católico tiene que orientarlo en la línea de explicar que aquellos hermanos de los que habla la Biblia son fundamentalmente parientes, los parientes de Cristo. Yo creo que esa explicación ya se ha dado un número suficiente de veces. Ahora quisiera invitarlos a que pusiéramos nuestra atención en otro punto. Observemos que Cristo abre una puerta para que nosotros seamos cercanos a Él. Toma esta frase porque es totalmente cierta. Cristo te llama a que seas su hermano, su hermana, su madre. Él dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos también podemos ser nosotros. Es decir, en este pasaje, Cristo nos está invitando a una relación verdaderamente cercana con Él. Yo me acuerdo de aquel pasaje de la Carta a los Efesios, capítulo segundo me parece, donde el gran apóstol nos dice, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, somos ciudadanos. Eso dice San Pablo en la Carta a los Efesios, pero el pasaje de hoy del Evangelio de Mateo nos dice mucho más. No solo somos ciudadanos de la ciudad de Dios, somos familiares en la familia de Dios. Esa familiaridad, esa cercanía significa muchísimo. Familiariedad que implica que no tratemos a Cristo de lejos, no tratemos a Cristo desde la distancia. Atrévete a tratarlo desde la cercanía, desde la confianza. Que sea Él tu confidente, que sea Él tu consejero, que sea Él esa presencia permanente que ilumina cada paso de tu vida. No es verdad que nos pasa con frecuencia que acudimos a Dios solamente en la hora difícil, en la prueba, en la dificultad. No es verdad que restringimos la entrada de Dios en nuestra vida, centrándonos únicamente en esos momentos, en esos momentos donde nuestros recursos se nos acaban. Y cuando ya no podemos nosotros, entonces sí le abrimos una puerta a Dios como diciendo, bueno entonces ahora sigue tú. Ahora sigue tú, pero ya porque nosotros no pudimos. Fíjate que el Evangelio de hoy nos invita a que tratemos a Cristo de otra manera, con gran cercanía, con verdadera cercanía. Yo no tengo un hermano a las nueve de la mañana y dejo de tenerlo a las diez. Yo no tengo un hermano hoy por la noche y mañana por la mañana ya no lo tengo. Mi hermano, mi hermano Jesús que quiere ser hermano mío. Jesús que quiere de algún modo nacer dentro de mi historia y en ese sentido me hace madre. Jesús que quiere nacer dentro de mi vida. Me está invitando a una relación estrecha, cercana con Él. No un Dios de momentos, no un Dios de coyunturas, no el Dios bombero, no el Dios de las urgencias, sino el Dios que está siempre a mi lado. El Dios que hace camino conmigo. El Dios que me muestra sendas de vida nueva. Eso es lo que Cristo quiere ser en nuestra vida. Amén.